Tiene la palabra el diputado Álvaro de la Madrid. Ahí está, gracias Presidente. El gobierno no presentó el presupuesto del año en curso, no estábamos en la pandemia. Tomó una decisión y lo reflejamos en aquella sesión de diciembre. Tomó la decisión de ir a la discrecionalidad, al derroche sin control, al mal gasto, a los superpoderes, al direccionamiento de partidas y le agregó en medio de la pandemia a la quita de coparticipación a los distritos donde no los habían votado. Hoy tenemos que tratar el presupuesto para el año que viene, después de que el Presidente de la Nación dijera que no creen los planes económicos, que no tienen importancia. Y lo corroboró su Ministro de Economía cuando vino al Parlamento y dijo que iba a zarasear. Y realmente el presupuesto es una zaraza. La misma lógica. Un presupuesto presentado a las apuradas, improvisado, que no refleja la realidad en ninguna de sus estimaciones, sus datos, ni la política fiscal, ni la política monetaria, ni la política inflacionaria. Sostuve en sesiones pasadas que el Gobierno no sabe gobernar sin plata y sin discrecionalidad. Son responsables de la destrucción de la economía y del trabajo, además de la tragedia sanitaria. Además de la tragedia sanitaria, dijeron que venían mejor. Imprimieron durante todo este tiempo como si no hubiese mañana, de manera temeraria. Expulsaron empresas, ahuyentaron inversiones, algunos de ellos con matones sindicales. Habla el Gobierno de diálogo, habla de reformas. Mire, si la Argentina necesita una reforma urgente para tener producción, para premiar a quienes trabajan, para garantizar empleo, inversiones, es una reforma sindical. Tenemos sindicalistas que tienen Ferrari, pero no tienen vergüenza. Los sindicalistas son los que deciden en la Argentina si se puede volar, si se puede trabajar, si los niños pueden ir a la escuela. Esta es la Argentina en la que vivimos. No saben gobernar sin plata y sin discrecionalidad. Han usado el embudo al revés y no hay plata que alcance de esa manera. ¿Saben cuál es la salida? Presentar un plan económico serio, creíble para el mundo, equitativo para las provincias, que realmente genere la posibilidad de que podamos arreglar con el fondo, que habiliten esas partidas, que seamos creíbles. Las salidas no son parches, no son bonos indexados al dólar, tenemos que exportar y hacerlo con lo que sabemos hacer, con lo que sabemos producir. Miren, el Gobierno ya devaluó, dicen que no van a devaluar, devaluaron porque el dólar de referencias, el dólar blue, no existe el dólar oficial, nadie lo puede comprar, nadie lo puede conseguir, el presupuesto es el instrumento del diálogo y el lugar del diálogo es el Parlamento. Aquí se tiene que reconocer el federalismo que reguarda la Constitución Nacional. El Parlamento es el lugar del diálogo, no es Olivos, no es la Casa Rosada, no es el Instituto Patria, no es un despacho del Senado. Acá tenemos que dialogar y consensuar, pero no quieren eso, quieren imponer y hablan de consenso. Miren, nosotros somos oposición, somos oposición. La oposición no es un rol, no es una pose, ni siquiera es una función. La oposición es un instrumento vital de la democracia y nosotros somos oposición. Cuando acompañamos es porque algo nos parece bien, pero lo hacemos desde la oposición. El problema no es el dólar, el problema son los Fernández. Nadie le cree a la Argentina, ni el mundo, ni los inversionistas, ni los empresarios, ni la gente, ni el pueblo. Si siguen así se van a quedar sin números en los billetes ya para ponerle. ¿Qué van a hacer? ¿Le van a quitar los ceros como Venezuela? ¿Nos van a venir a decir que ahora hay que tener una moneda nueva porque hay que tener un peso fuerte para empezar de cero con la maquinita de nuevo? Miren, como no saben gobernar sin plata y sin discrecionalidad, no saben generar la riqueza. Lo único que saben hacer es destruirla, usurparla, apoderarse de ella e imprimir, imprimir e imprimir. Sí, hay un problema en la Argentina, hay que hablar claro. El problema es la vicepresidente. Yo le digo al presidente de la Nación, si me está escuchando, que crecer es doloroso pero necesario. Que se saque el lastre, que asuma la presidencia, que deje de ser un presidente testimonial. Y si le tiene que mentir que le mienta a Cristina, pero que le deje de mentir al pueblo. Es la segunda vez que el presidente de la Nación se entera por las redes de una medida de su gobierno. La primera fue cuando desayunando se enteró que era candidato a presidente y ahora un llamado al diálogo que en realidad es una denostación de su investidura presidencial por la propia vicepresidente. Y él dice, siendo un presidente testimonial, que está muy bien la carta. Miren, no se soluciona esto con cambios de gabinete, es seguir jugando con la pelota desinflada. Lo que hay que hacer es cambiar la política, es decir que las tomas son ilegales, es tener un plan de seguridad, es tener un plan económico. Es la misma vicepresidente la que dicen que vienen los cambios. Porque va a ser el copamiento... Diputado, si puede ir redondiendo. Ya termino. Va a ser el copamiento definitivo del gobierno. El pueblo está en el medio de una guerra y de una interna del gobierno. La vicepresidente que quiere conciliar su poder real con el poder formal. Un expresidente que le pide al presidente de la nación que se desembarace de la vice y que lo van a ayudar a liberar al PJ de Cristina y de la Cámpora. El plan del gobierno es la impunidad de Cristina. Si van a cambiar el gabinete para lavarle la cara a ese plan, estamos en problemas. Hay que pensar en la gente. No vamos a acompañar este presupuesto. Mientras tanto, el pueblo está solo y espera, señor presidente. Muchas gracias. Gracias, diputado. Gracias. 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 Gracias.